Muchos pacientes cuando acuden a consulta lo primero que me preguntan es doctora, ¿soy demasiado mayor para ponerme pelo? No hay un límite de edad ni por arriba ni por abajo. El problema fundamental es un adecuado diagnóstico. ¿Por qué? Pues porque muchas de las veces hay enfermedades de base en el folículo piloso o en el cuero cabelludo que no me permiten injertar. Una vez descartadas esas enfermedades, cualquier época del año es buena y cualquier edad es buena, sin que exista un límite. Cuando los pacientes me dicen épocas, siempre les digo lo mismo, cuando tengamos el tiempo suficiente como para dedicarnos un poquito al cuidado del cabello.